La persistente lluvia ha embarrado el campo Buenas noches amantes del fútbol, os habla Guillermo Reyes Hoy analizará el partido Javier Fernández Buenas noches, os envío un cordial saludo Tenemos un partido de exhibición Serán hoy los contrincantes Empieza la emoción No hay fuera de juego Diez minutos ¡Gracias! 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 Saca de bala. Aquí hay peligro. Esta es su oportunidad. Señala la falta. Javier, ¿crees que tienen una buena oportunidad desde ahí? Considerando al jugador que lo coge. Es una buena ocasión. Se da chate de fuerza. Uf, por centímetro. Disparo. Este balón merecía haber sido gol. Esto lleva peligro. Una falta clara. ¡Aplausos! 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 abrí de juego más hacia las bandas. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Y empieza el segundo tiempo. Envía el balón hacia atrás. Falta, falta. Eso es falta. Ya han pasado diez minutos. Falta, ha entrado, ha entrado, gol. Qué gol más impresionante. Se adelanta con un gol en el marcador. Bien, volvámoslo a ver venir. ¡Llega y dispara! Sus reacciones son muy rápidas. Esta es su oportunidad. Ahora defienden con intensidad. ¡Vamos a colgarla! Hay un jugador haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Consigue regatearlo. Dispone a sacar de baño. Va a haber una sustitución. Y está en el segundo paro. En este momento se cumplen setenta minutos. Buen regateo. Buen regateo. Un saludo metazo. Entra el palo. Cabejazo. Y chuta. No, por poco. Estos fallos se pagan muy caro. Envía con la cabeza. ¡Qué bien se ha metido! Se acabó el partido. Pero ha conseguido imponerse por la mínima. ¡Bien, Javier! ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente. Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Le saluda Guillermo Reiler. Hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Guillermo. Pues bien, amantes del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!